Ustedes son jóvenes, su carrera va a ser larga, van a jugar en muchos equipos. Pero nosotros tenemos la idea de que no hay ningún equipo con una historia tan linda como la de Colo-Colo. O al menos con una historia igual. Es verdad lo que les contó Gabriel Suazo sobre que Colo-Colo lo fundaron en un bar. Pero más importante que eso es que lo fundaron jugadores que querían luchar por sus derechos. Porque jugaban en otro club, hubo una pelea con la dirigencia y estos jugadores dijeron vamos a fundar nuestro propio club. En 1973 en Chile hubo un golpe de estado y durante el gobierno de Salvador Allende que terminó con la dictadura de Pinochet. El entrenador de Colo-Colo les enseña a sus jugadores y esto quedó siempre en la memoria colectiva. Que cuando Colo-Colo gana al otro día para el obrero en el desayuno el pan es más crujiente y el té es más dulce. Lo que quiere decir eso es que nuestra vida es muy difícil pero Colo-Colo nos da esa alegría que nos hace soñar con que nosotros también podemos vencer nuestras propias adversidades. Y por eso es que el hincha de Colo-Colo lo que más quiere ver es sacrificio. A veces se gana, a veces se pierde, el fútbol es complicado. Pero lo que más al hincha de Colo-Colo le encanta ver es eso, es ver que los jugadores se matan en la cancha porque el ejemplo primero es David Arellano, que dio la vida en la cancha. A todos los que estamos acá nos costó un huevo llegar, algunos más, algunos menos, pero se trata de eso. La vida se trata de sobreponerse a las adversidades como decís vos y eso te ayuda a crecer en la vida. Después cada uno tiene su historia de vida, uno Capala pasó peor, otro Capala estuvo un poco más de suerte, pero se trata de eso. Y que todo el plantel ponga las manos en el fuego, que todos los días hacemos lo imposible, nos rompemos el culo entrenando para dar lo mejor en la cancha y son rechas negativas. Yo creo que lo vamos a sacar adelante. Ahora más que nunca tenemos que estar todos juntos, todos teniendo para el mismo lado porque es la única manera que se saca esto. Tipo, como uno adentro de la cancha lo sufre como si fuese hincha, digamos, como si fuese hincha de toda la vida, como si hubiese nacido acá en Colo Colo. Y tipo, yo adentro de la cancha por más que tenga la de Colo Colo me voy a tirar de cabeza. Y reforzar el hecho de que el club, sus socios, su hincha, la gente que ama esta camiseta de verdad va a estar a disposición y va a apoyar siempre en las buenas y en las malas. A ustedes que les toca ahora defender esta camiseta que nosotros amamos con todo el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!